Que pendejo Y ahora si Vámonos Que nervios Podrías salir de bronce 3 No mames Cuanto estas para salir de bronce A ver para salir de este hoyo Llamando bronce necesito 61 puntos Oh damn Oye y quieres que juegue tryhard o la juego normal A ver A mi me hace gracia ser bronce Pero Podría ser divertido también ser plátano Tryhard o no si quieres No pues ahora también En tampoco voy a aspirar a ser diamante ahorita No bueno Si yo Humildemente Un plata Plata 2 Plata 2 casi 3 Si bueno Ya no te voy a carrear eh No me sigo No 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 No